Bueno, buenas noches y buenas tardes, según el lugar del mundo en que estemos conectados. Bueno, es un placer enorme poder estar moderando esta conferencia, conferencia titulada Trabajo, aportes desde los feminismos para repensar el concepto, y le damos una especial bienvenida a nuestras compañeras, nuestras queridas compañeras Alicia Migliaro y Noelia Correa, que van a ser, digamos, quienes estén a cargo de esta conferencia. Decir muy brevemente tres palabritas, algunas preguntas disparadoras que aparecieron en los afiches, voy a leer algunas de ellas, por ejemplo, cuáles son los aportes para reconceptualizar la noción de trabajo, qué nuevos marcos posibilita pensar la relación trabajo productivo-reproductivo, y quiero además, en particular, comentarles, por si no lo tienen presente, la imagen que hicieron las compañeras de Vecinas a los Muros, donde proyectaron la frase siguiente, por un mundo donde el trabajo sea para sostener la vida y no la ganancia de los ricos. La conferencia se va a estar desarrollando en cuatro momentos, el último de ellos va a tener que ver justamente con la posibilidad de hacer comentarios, preguntas, y que van a estar también contestados o con los aportes de nuestras conferencistas, y paso a comentarles también un brevísimo currículum de nuestras compañeras, sabiendo que estas presentaciones siempre son mucho menos que lo que representan cada una de ellas. Entonces vamos por Noelia Correa, que es feminista, es investigadora y militante social, tiene una maestría en psicología social y es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, es además integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género en México, de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, y de la Red Iberoamericana de Investigación en Feminismo y Comunicación para la Justicia Social. Actualmente es candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y muy brevemente defenderá su tesis que se intitula Trazos Feministas sobre las condiciones históricas del trabajo en la producción de conocimiento de mujeres latinoamericanas, capitalismo, patriarcado y colonialidad. Por otra parte, nuestra compañera Alicia Migliagro, van a ver que tiene muchos puntos en común, es feminista, investigadora, extensionista y militante social, también tiene una maestría en psicología social y es docente también en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Por otra parte, es integrante de los siguientes ámbitos universitarios, paso a leerlos, grupo de investigación Acción sobre Desigualdades en el Medio Rural y grupo Mujeres, Luchas Sociales y Feminismos de Uruguay. También es candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Argentina. Su tesis se titula Rojo, Violeta y Verde, lecturas ecofeministas en la red de agroecología del Uruguay. Finalmente, decirles que vamos a estar recepcionando comentarios, preguntas, aportes, por el chat de acá del Zoom y también por los comentarios de YouTube. Así que, bueno, ya alargadas las entrevistas, vayamos entonces a escuchar a las compañeras. Adelante con la primer parte. Muchas gracias Mariana, y bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar esta noche, a quienes están aquí en la conexión por Zoom o quienes están por YouTube. Es un gusto además compartir esta instancia con Alicia y con Mariana, que venimos desde hace tanto tiempo compartiendo trabajo, ya sea en lo académico y también en diferentes instancias políticas. Entonces, bueno, para una primer parte de este encuentro, lo que veíamos con Alicia era poder plantear una breve introducción, si se quiere, de por qué cada una de nosotras había llegado al tema trabajo. Y cómo había llegado al tema trabajo. Entonces, bueno, lo primero a decir es que, por un lado, llegué al tema trabajo mediante el programa de Psicología de las Organizaciones del Trabajo, de la Facultad de Psicología, y también desde la preocupación por las condiciones de trabajo y por las desigualdades de clase que están presentes en nuestra sociedad. Además, también por la trayectoria personal, o sea, en mi caso toda la licenciatura y toda la maestría la realicé trabajando, entonces conozco en carne propia lo que es el trabajo por fuera de la academia, y ahora, desde hace ya varios años, lo conozco desde dentro, condiciones particulares que se viven en los espacios de producción de conocimiento, y también sobre eso ha sido mi tesis de investigación en el doctorado. Para mí, una de las ideas fuerza que me guían en la práctica docente, en la militancia y en la vida general, lo resume muy bien una frase de la antropóloga Masha Kitsche, Irma Alicia Velázquez-Nimatuk, cuando dice que, no elegimos el tiempo en que nacemos, pero podemos, si deseamos, luchar para intentar transformar la época que enfrentamos. Creo que en esta frase Irma da cuenta de la posibilidad de acción, y también, bueno, del compromiso que tenemos muchas de nosotras en poder vivir y trabajar y aportar, también desde, bueno, en este caso desde la universidad, desde el compromiso social, ético, aportando hacia una transformación. Bueno, por ahí mi parte. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Por mi parte decirles que, primero que nada, es un gusto estar acá, estar acá con todos ustedes, y sobre todo también, bueno, esta charla que pensamos con Noe, con Mariana, tiene algo así como de, bueno, de estar entre amigas, entre compañeras, en poder conversar y decir algunas cosas. En mi caso, quería arrancar planteando una situación personal. Yo estoy en este momento con una licencia por motivos de salud, situación que se ha visto también complicada por la pandemia, y quería hacer esto, como comentarles esto, porque también quería agradecerles, hay un montón de compañeros y compañeras que me están supliendo en tareas de trabajo docente, en un momento donde el trabajo docente para nosotros está muy exigido por los motivos del teletrabajo y demás. Entonces, bueno, quería empezar agradeciéndoles la posibilidad también de estar hoy acá. Y bueno, y en mi caso, comentarles un poco cómo me vinculo a los temas de trabajo, también a través del programa de psicología de las organizaciones y el trabajo. En mi caso también un poco mediada, yo me empecé ya desde como estudiante, vinculada a temas de ruralidad. Y bueno, y ese acercamiento a la ruralidad y al mundo rural, el trabajo y los estudios del trabajo fue lo que me permitió como entender y encontrar las claves de donde comprender aquello que sucedía. Entonces, bueno, esta mirada del mundo del trabajo y esta práctica también, que no fue solamente vinculada hacia la universidad, pero también como práctica política y militante, me hizo vincularme, o me pude vincular con la producción familiar, con cooperativas, con trabajadores y trabajadoras asalariadas, rurales. Y bueno, y eso me ha llevado como a, por lo menos, transitar y a ahondar un poco en qué sucede en el mundo del trabajo. También, como decía Noe, pudiendo poner en juego, pudiendo pensar mi propia inscripción como trabajadora, mi propia inscripción en los distintos ámbitos en los que he trabajado, y haciendo este juego de que aquello que estudiamos también es una manera de conocernos y comprendernos a nosotras mismas. En lo particular, ahora, actualmente, estoy más vinculada a temas que tienen que ver con la ecología política, particularmente con los ecofeminismos, y intentando entender ahí, en forma amplia o integral, los sistemas agroalimentarios, tanto desde la agroecología, la producción de alimentos no hegemónica, digamos, en nuestro medio, y la producción de alimentos convencional, como es la agroindustria. Esto es un poco en lo que ando ahora. Y también, y esto me ha pasado más desde mi práctica docente, y vinculándolo a ser docente en Facultad de Psicología y en Uruguay, algo que hemos hablado bastante con Noe y con otras compañeras, compañeros del programa, que acá en el Zoom veo algunas, esta necesidad de pensar el trabajo, pensar que la psicología, o sea, que el problema del trabajo para la psicología es mucho más que lo que muchas veces se reduce, que es la gestión de las relaciones laborales. Poder tener una mirada amplia e integral sobre el trabajo como productor de subjetividad y como factor clave también de desigualdades sociales, es esencial para poder pensar en la formación de futuros psicólogas, psicólogos, sea para desarrollarse en el área que sea. Entonces ahí también consideramos que estas miradas desde los estudios sociales del trabajo, de las cogeras organizaciones del trabajo, también son claves como para marcarnos y posicionarnos en un mundo, bueno, inminentemente desigual y que cada vez avanzamos hacia sí. Así que bueno, por ahí la importancia de situar esta charla. Bueno, muchas gracias compañeras y amigas por esta apertura que hicieron, como nos hemos dado cuenta, ustedes están partiendo de este caro noción, concepción de los feminismos desde el partir de sí. Ahora, si les parece, vayamos al segundo momento en que Noelia y Alicia van a compartir con todas nosotras, todos nosotres, los aportes conceptuales que hacen a esta temática. Bien, arranco yo. Bueno, la idea es poder compartirles esto, algunos aportes conceptuales, sobre todo en realidad, yo voy a arrancar pensando un poco esta relación del trabajo productivo y el reproductivo, y sobre todo la mirada feminista, hasta hacia esa dualidad. Para eso en realidad quería arrancar por algo que muchas veces nos sucede, que es cuando pensamos temas de trabajo, es un poco complejo, ¿no? Porque el trabajo es algo de lo que todas y todos más o menos tenemos noción, sabemos, conocemos empíricamente, ¿no? O en nuestro propio cuerpo, y a su vez en nuestras inscripciones sociales y familiares. Entonces es un concepto que tan cotidiano muchas veces se vuelve complejo. Yo cuando, con los cursos, con los y las estudiantes, muchas veces hacía esto de, bueno, antes de arrancar a, bueno, ¿qué es el trabajo conceptualmente? De la primera clase a la segunda les planteaba este ejercicio, como, bueno, pregúntenle a alguien de su entorno qué es el trabajo. Y ahí surgían este tipo de respuestas como muy interesantes, sobre todo cuando esas preguntas incluían respuestas de niños y niñas, más aún, de esta noción, ¿no? De poder desencajar algo que es tan cotidiano, y que tenemos tan impregnado, poder desencajarlo para mirarlo conceptualmente. Entonces, bueno, las invito a hacerse esa pregunta rápidamente, y sí, yendo un poquito más a los estudios sociales del trabajo, partir un poco de, bueno, de la concepción marxista del trabajo, lo que plantea Marx en el Capital, en el libro 1, tomo 1, cuando define el proceso de trabajo como la relación de los seres humanos, de ser los hombres, pero vamos a decir los seres humanos, con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, ¿no? Esta noción que plantea Marx de intervenir la naturaleza para satisfacer necesidades, de alguna manera es lo que funda la teoría, digamos, del valor-trabajo, que en realidad es la toma, la retoma de autores posteriores como Smith y Ricardo. Lo que está poniendo ahí en juego, es decir, bueno, es el trabajo el que crea valor en el sistema capitalista, entonces hay que mirar el trabajo, es el generador de riquezas en el trabajo, entonces hay que entender y comprender el trabajo para poder entender la producción. O sea, el foco de estos análisis de la ley marxista, de la propuesta que va a abrir la teoría marxista, es poner el foco en la producción, el trabajo y la producción. A mí me gusta ahí tomar a una autora chilena, que es Cristina Carrasco, Cristina Carrasco-Bengoa, economista feminista, que ella dice, bueno, en realidad acá lo que está haciendo, lo que inaugura el marxismo, es una visión amplia del trabajo. Es una visión amplia porque el trabajo está destinado a satisfacer necesidades. Posteriormente, en realidad, podemos pensar que ya sucedía y algo de esto adelanta también el marxismo, cuando el trabajo como satisfactor de necesidades entra en circuitos mercantiles, aparece la noción de empleo y aparece la noción de salario. Es decir, yo trabajo, recibo una remuneración económica y esa remuneración económica me permite, a su vez, satisfacer necesidades. Entonces, bueno, cuando aparece, sobre todo el salario, y le pedí como que miremos un poquito el salario como, bueno, el pago que se retribuye por la cantidad de horas trabajadas, bueno, supuestamente ese salario debería alcanzar para cubrir los costos. O sea, no solamente las horas de la fuerza de trabajo, sino también los costos de reproducción de esa fuerza de trabajo. Es decir, las necesidades del trabajador, de la trabajadora y de su familia para poder seguir y continuar la vida. Entonces, ahí ya hay un primer desencaje. Pero continúa Cristina Carrasco planteando cómo, hacia fines del siglo XIX, cuando la economía hace un giro más neoclásico, el foco cambia de la producción al intercambio. Es decir, cambia de la producción al mercado. Entonces, lo que empieza a aparecer como visión central de la economía es el trabajo, pero en el intercambio mercantil. Y va a decir esta autora que eso genera un cambio como en el eje del concepto, es como que nos corremos de eje en cómo miramos el trabajo. Por dos desencajes principales. Por un lado, la separación entre lo público y lo privado. Lo público, el mercado, y lo económico aparecen de un lado, y por otro lado, lo privado pasa a quedar por fuera de ese circuito público y por ende pasa a quedar por fuera del mercado. Y esto genera un segundo desencaje, que es que el trabajo doméstico y de cuidados que se produce, huertas adentro del hogar, o sea, que no es de la esfera pública, pasa a quedar totalmente por fuera de la consideración de trabajo. Y a mí me parece súper interesante partir de esto porque son como nociones que nos impregnan. Generalmente cuando pensamos en trabajo, pensamos en un trabajo productivo por el cual una persona es remunerada. Difícilmente pensemos, en una primera instancia, en las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas como trabajo. Esto me lleva a otra autora, que es Silvia Federici. Silvia Federici en realidad, con su libro Cariván y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, ha sido una autora que para muchas de nosotras fue una revolución leerla. Pero una revolución de verdad. Una autora que unió un libro y una literatura que nos cambió también la manera en la que entendíamos y pensábamos en la dominación capitalista. En ese libro ella plantea que el sistema capitalista como sistema de dominación se estructura, por un lado, en la división entre el trabajo productivo y el reproductivo, y por otro lado, en la división sexual y racial del trabajo. Porque ella va a estar mirando cómo se estructura el capitalismo, no solamente en los países centrales, sino también cómo la expansión capitalista requiere necesariamente, o se basa necesariamente, en la expansión, vía dominación y vía violencia, hacia otros territorios periféricos. Y va a decir la autora que esto tiene, o esto conlleva, esta separación del trabajo productivo y reproductivo, y esta sexualización y racialización del trabajo, a una apropiación de las capacidades productivas y creativas de las mujeres. Es decir, el capital extrae, extrae valor, de las capacidades productivas y creativas de las mujeres. Como lo hace con toda esa parte no pagada, y que queda como por fuera del trabajo, tanto así que es enteramente olvidada, que es ese trabajo de cuidar de la reproducción de la vida. Y a su vez va a plantear la autora que esto inaugura una jerarquía de dominación, ella después lo desarrolla más en otro texto, que es el patriarcado del salario, que es como remunerar el trabajo a partir del trabajo productivo, y pensar que ese trabajo productivo derrama hacia el resto de la familia y permite satisfacer otras necesidades, lo que hace es organizar una jerarquía a la interna de los hogares, que consolida la dominación masculina. Ahí en realidad lo que le está criticando, lo que le critica Federici a Marx, es cómo él, si bien advierte que el trabajo crea riqueza, y en algún punto advierte que el trabajo reproductivo es fundamental para que la mercancía, fuerza de trabajo, es decir, para que trabajadores y trabajadoras puedan volver al otro día a trabajar, puedan reconstituirse, puedan crearse nuevos trabajadores a futuro, pero a su vez puedan reconstituirse en el día a día, hay alguien que cocina, que lava, que organiza esa vida familiar, ese trabajo reproductivo, si bien él lo advierte, no lo considera como un trabajo generador de valor, está como su principal crítica. Y ahí a mí me gusta mucho otra autora, ahí me da con pinche de Federici, que es María Rosa de la Costa, italiana ella, que ella habla de el arcano de la reproducción. Y siempre me gustó mucho cómo plantea esto, porque plantea que el trabajo reproductivo para el capitalismo pasa a ser un arcano, es decir, pasa a ser un misterio, pasa a ser algo enigmático, como que se ve pero no se ve, lo vemos pero no podemos dar cuenta, creemos que está pero no entendemos mucho cómo juega en todo este proceso. Y bueno, y en realidad va después decir también María Rosa de la Costa, junto con otra autora, que el trabajo reproductivo lo que hace es como inyectarle al salario una cuota más de trabajo que directamente no se ve. Bueno, volviendo un poco a Silvia Federici, en su texto más reciente, que se los recomiendo porque es precioso, que es el de reencantar el mundo, ella hace una cosa muy interesante, es que pone el foco, en un momento pone el foco en la vida cotidiana. Dice, ¿esa es la vida cotidiana? Es decir, en el día a día, donde volvemos a ver el trabajo como algo completo. Donde volvemos a pensar, sí, ese salario que yo recibí, las ocho horas que fui a trabajar a X lado, ¿alcanza o no alcanza para resolverme la vida? Y eso creo que es una experiencia que deja de ser una abstracción. Pasa a decir, bueno, ¿me alcanza o no alcanza? ¿Preciso buscarme otro trabajo o no? ¿Preciso complementar con otros ingresos? Bueno, en la vida cotidiana esa abstracción encaja en su materialidad. Va a decir Federici, autores como Omar, como Lefebvre, que algo de esto advertían, yo pensaba, más desde el Río de la Plata podemos pensar, John Rivier también advierte algo de esto, de la vida cotidiana, pero, y acá me parece que es donde aparece el pero fundamental, es el movimiento feminista, y sobre todo la revuelta de los 60 y los 70, quienes van a poner la vida cotidiana en el centro de la problemática. Quienes van a decir, sobre todo las campañas, por la remuneración del salario para el trabajo doméstico, en el que participa Federici, de Dalakost y otras más, que lo que hacían era decir, bueno, esto que sucede de puertas adentro de la casa, lavar, planchar, cuidar de los chiquilines, de los adultos mayores, etc., todo eso es trabajo. Entonces, precisa ser remunerado. Entonces, esa visibilización, que no fue gratis, o sea, vino desde un ciclo de luchas, de revueltas, desde movilizaciones populares, callejeras, etc., desde todo un proceso también de politización de esas relaciones laborales, va a generar, por un lado, que se desencaje esta abstracción, ese ser trabajador se desencaje, y empieza a haber un pensar situado sobre quiénes trabajan, dónde trabajan, qué están produciendo, y sobre todo, este concepto del feminismo, de que lo personal es político, pasa a tener como otra carne, ¿no? Esto que pasa, que se vive muchas veces, como las desigualdades puertas adentro del hogar, no pasa solo en una familia, no es un problema mío, de mi compañero, de mi compañera, pasa a ser un problema que podemos politizar y podemos socializar. Y esto es fundamental, y va a ser fundamental, y permítanme como agarrar este hilo, para pensar, como poder desencajarnos la idea de que el patriarcado no es solamente un problema entre un varón y una mujer. El patriarcado es un sistema de dominación estructural, que pueda anclarse o pueda verse en algunos momentos en relaciones personales uno a uno, sí, pero no es solamente un problema individual, es un problema político, es un problema social. Bueno, también va a plantear esta autora cómo desde estas revueltas, desde este ciclo de revueltas, también lo que se va a poner en juego es cómo las mujeres, cuando accedieron masivamente al mercado de trabajo, al mercado de trabajo remunerado, porque una de las cosas que van a decir es que estuvimos siempre en el trabajo, cómo las mujeres ingresan en condiciones desiguales, ingresan con peores salarios, en condiciones menos calificadas, y en relativa desventaja. Hay una autora, bueno, que si bien es del Estado español, vive en Ecuador y produce desde Ecuador, que es Cristina Vega Solís, que ella en un momento hace como un raconto muy interesante, de distintos, de cómo ha sido el ingreso, más o menos masivo, durante el siglo XX, de las mujeres al mercado de trabajo, en países periféricos, desde América Latina hasta India. Y en todos lados, es una recopilación, ella recopila esta cuestión que se repite del ingreso desigual, de las mujeres. Y espero no estarles aburriendo mucho, pero estoy llegando a un punto, que para mí es más esencial, que es volver a esta autora chilena, de la cual yo les hablaba, que es Cristina Carrasco. Cristina Carrasco, cuando está en un texto, que ella intenta definir un poco los límites de la economía feminista, ella plantea que la economía feminista tiene como objetivo mirar más allá del mercado. Por eso volvemos a decir, bueno, el trabajo no puede ser solo lo que sucede en el mercado, hay que mirar un poco más allá. Y plantea tres claves súper interesantes para mí. Por un lado, la primera es esta noción del circuito amplio de trabajo. Ella, ¿qué va a querer decir con esto? Va a decir, no solamente está el trabajo productivo y reproductivo que están en relación. Hay un circuito entre un trabajo y otro, del cual generalmente, como solemos ver solamente lo público y lo que es mercantilizado, vemos solo el trabajo productivo, pero ese trabajo productivo no se sostiene si no está en relación con un trabajo reproductivo. Y que también tiene encajes comunitarios y enclaves comunitarias. No puede ser resuelto solamente, ahí también hay como un desencaje de esa idea de individualidad del sujeto único. Eso es lo primero, el circuito amplio de trabajo que me parece que amplía las claves de cómo miramos el trabajo, cuándo miramos el trabajo. Como nunca podemos olvidarnos que aunque estemos viendo a una trabajadora concreta hacer algo concreto en su espacio de trabajo laboral remunerado, eso está en relación con un circuito mucho más amplio que permite sostener la vida. Las otras dos claves que va a plantear por un lado es que la economía feminista permite descubrir el trabajo de cuidados, ponerle nombre al trabajo de cuidados, a la tarea de cuidar como un trabajo. Y por otro lado, esta cuestión de lo rupturista. No se trata de conciliar o de acoplar a estos dos mundos, sino se trata realmente de cambiar el foco y empezar a mirarnos a los distintos. Porque lo que está poniéndose acá en juego es como la posibilidad de pasar de algo que sucede también en el feminismo, en los estudios feministas sobre todo más que nada en la década de los 80 y por ahí, 70-80, que de pasar de considerar algunos estudios que consideraban la cuestión de la mujer o dónde estaban las mujeres en determinados espacios, a un enclave desde una mirada feminista que realmente lo que hace es esto, cambiar el foco. Nosotras muchas veces las feministas decimos esto, ponerse los lentes violetas y empezar a mirar el mundo de otra manera. Y ese giro epistémico, que ahora volví a Cristina Vega, perdonen que no les dije, pero Cristina Vega que está hablando de Ecuador, ella va a plantear que ahí hay un giro epistémico y que la etapa actual, o sea, el ciclo de luchas actuales de la reemergencia del movimiento feminista de los últimos años, nos está invitando, digamos, a ir un paso más allá y a pensar cómo la vida cotidiana está supedita del capital y cómo podemos hacer como tarea política para desencajar la vida cotidiana del capital y sobre todo para resistir estos intentos de avanzar y mercantilizar cada vez más distintos órdenes de nuestra vida. Algo que Amaya Pérez Orozco, otra economista feminista del Estado español, va a poner en términos de conflicto capital-vida. Es un conflicto entre la vida o el capital. Y nosotras lo que precisamos es cuidar las posibilidades de reproducción de la vida y sobre todo asumir que en realidad vivimos en un sistema que permanentemente niega el cuidado de la vida. ¿Qué piensan trabajadores y trabajadoras como sujetos despersonalizados, desencajados, que no tienen otras preocupaciones más que el trabajo, más que cumplir con su trabajo en sí? Dice Amaya Pérez Orozco como si los trabajadores y las trabajadoras crecieran por generación espontánea, si no estuvieran sostenidos en relaciones sociales, familiares, personales, comunitarias, afectivas, de las cuales vienen y a su vez a las cuales tienen que cuidar. Es decir, como si no terminamos de trabajar y tuviéramos que encargarnos y ocuparnos de otras cosas, como el cuidado de nuestros hijos o sevijas o personas mayores. Y por último, para ir cerrando esta parte, en un texto de Amaya Pérez Orozco que se llama Subversión Feminista de la Economía, muy recomendable, ella alarga algunas provocaciones para el debate. Y yo me tomé como el atrevimiento de elegir dos, las que más me gustaron, porque me parecieron que podían encajar más con la charla de hoy. Y ella, de las provocaciones para el debate que toma es la necesidad de discutir sobre el trabajo, como tareas políticas, no está poniendo como tareas políticas para el tiempo actual. La necesidad de discutir sobre el trabajo. Pero discutir el trabajo más allá del empleo, más allá del mercado, es decir, el trabajo en un sentido amplio, y sobre todo discutir los qué trabajos son socialmente necesarios y cuáles no. qué trabajos realmente precisamos seguir haciendo y cuáles pueden esperar un poco. Y también otra provocación que alarga es esta posibilidad de pensar cómo las empresas o quienes contratan no se hacen cargo, si bien se aprovechan del trabajo reproductivo, no se hacen cargo de ese trabajo reproductivo. Es decir, lo hace otra persona puertas afuera del espacio de trabajo. Y realmente poder discutir esa otra dimensión del trabajo. Y la última provocación que alarga y con esto cierro es la necesidad de revalorizar el trabajo digno. Es decir, el trabajo que les trae dentro del conflicto capital-vida, que saca el trabajo, saca la vida, perdón, de la periferia, de un sistema que está pensando en la acumulación capitalista, en la generación de valor, y la vida queda en la periferia donde hay vidas que no merecen ser vividas para eso, vidas que parecen ser descartables. ¿Qué trabajos nos permiten sacar la vida de la periferia y ponerla en el centro? Y bueno, me parece que eran como estos debates para tirarles ahora por acá y le doy paso a Noé. Bien. Para seguir en la misma línea, bueno, ¿cómo construir vidas dignas? Que es, digamos, una de las preguntas centrales que nos atraviesan en estos momentos y más en la situación en la que nos encontramos actualmente, a nivel mundial por el contexto de pandemia. Entonces, estamos en una contradicción que es profunda y que tiene que ver con que la forma de producir trabajo en realidad a la vez es la manera en que el mundo se está devastando. La crisis climática en la que vivimos actualmente y la situación en la que se está cayendo a pedazos tiene su raíz en la forma y en el modelo de producir. En cómo está organizado el sistema económico y cómo el sistema capitalista se ha profundizado a nivel de la expropiación, la explotación de las personas y por ende por supuesto de la naturaleza. Entonces, esto es algo que por supuesto es inherente del sistema capitalista, pero en estas últimas décadas la profundización ha sido mucho mayor. Entonces, tenemos un problema a nivel social que tiene que ver con que la forma de organización hegemónica y esto es importante es la forma de organización hegemónica porque existen otras es a la vez la que está desgastando el mundo, la que está destruyendo el mundo y que puede tener incluso por las investigaciones que se han realizado fecha límite por la situación de crisis extrema en la que se está viviendo a nivel climático, ambiental y ni que hablar a nivel de las desigualdades. Aquí me quiero adentrar un poco para ir hacia el tema de las desigualdades en lo que es la imbricación de opresiones y cómo es importante que podamos abordar los análisis en relación al tema trabajo desde un posicionamiento y desde un análisis de la imbricación de opresiones y eso ¿esto por qué? Primero porque estamos situadas en Latinoamérica y este es un elemento muy importante a considerar porque las condiciones actuales que vivimos tienen una continuidad que se produce desde el hecho colonial hasta la actualidad. Más allá de que hayan cambiado las formas de denominación en su momento metrópoli y colonia después podemos hablar de otro tipo de traducciones o modificaciones como primer mundo tercer mundo mundo desarrollado mundo subdesarrollado etcétera igualmente hay una continuidad que se plantea desde ese momento donde y por supuesto que esto no es una cuestión esquemática de norte sur o sea sabemos que en el norte existen sures y en el sur existen nortes también o sea hay una complejidad a nivel de las relaciones pero no obstante es importante tener en cuenta y considerar esta continuidad que tiene que ver con un proceso histórico y que nos coloca en desigualdad a nivel general en lo que refiere a las lógicas geopolíticas entonces dicho esto también me importa mencionarlo porque sucede lo que Aníbal Quijano que el otro día Silvia Franco lo nombraba y muchas otras personas que trabajan desde lo colonial María Lugones es una de las referentes también en relación a temas que problematizan lo que tiene que ver con la colonialidad del poder la colonialidad del saber en cómo ese proceso histórico no sólo ha generado una opresión y desigualdades económicas sino que también ha impuesto silenciamientos ha impuesto a nivel epistemológico formas de conocer el mundo formas de conocer el mundo que se colocan ahora de manera hegemónica y comento esto también porque en Latinoamérica tenemos un montón de producciones que problematizan el tema trabajo teniendo en cuenta la imbrincación de opresiones pero que muchas veces no llegan no trascienden y es muy difícil el diálogo porque al estar ubicados y ubicadas en estas latitudes existe bueno esta hegemonía que se ha planteado principalmente en un inicio desde Europa pero obviamente que después eso ha ido cambiando y Estados Unidos por supuesto que es también unos de quienes manejan digamos lo que tiene que ver con la producción de conocimiento y lo que se ha dado con llamarla autoridad epistémica entonces una de las autoras que ha problematizado muchísimo sobre estas cuestiones que bueno que Alicia bien nos detallaba en relación a trabajo en relación a trabajo productivo y trabajo reproductivo es la antropóloga mexicana Mercedes Olivera Mercedes Olivera ya en 1976 e incluso antes o sea esta es la fecha de publicación de algunos artículos ella ya estaba investigando con las mujeres en México en diferentes situaciones sobre la relación entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo Mercedes Olivera por ejemplo plantea en ese momento lo que da en llamar la opresión femenina para dar cuenta de no solo la situación de desventaja por clase de la mujer trabajadora sino también la desigualdad a nivel de género y la desigualdad a nivel de racialidad entonces bueno Olivera va a hacer muchos análisis en relación a estos temas y una de las cosas que va a decir vean que interesante esto es en 1973 o sea estamos hablando de hace casi 50 años va a decir por un lado la fuerza de trabajo que emplea la mujer en producir y mantener la fuerza de trabajo no paga o sea el trabajo reproductivo y no se paga porque no se considera como mercancía a pesar de que produce la mercancía más necesaria para el capitalismo es decir la fuerza de trabajo entonces Mercedes Olivera acá hace un montón de desarrollos en relación a problematizar estos temas también nos va a decir en un momento que el valor de las mercancías son el valor de las mercancías producidas durante el tiempo de trabajo extra no pagado que proporcionan los obreros justamente tiene que ver con este trabajo reproductivo que indirectamente ese trabajo es o termina siendo un beneficio de ese patrón de ese propietario de los medios de producción etcétera entonces bueno esto lo comento porque algo que se ha planteado también ya sea desde investigadoras latinoamericanas ya sea también desde muchas investigadoras del feminismo negro norteamericano es la importancia de pensar la imbrincación de opresiones para poder plantear bueno si vamos a ver el tema de desigualdades no podemos únicamente mirar al sector a la parte del trabajo a la parte de la clase social tenemos que profundizar también en los otros otros factores que en realidad no se pueden ver por separado sino que forman parte de un tejido que forman parte de una trama que no se puede separar y entonces ahora me interesa profundizar un poco en lo que se ha discutido en lo que se ha abordado en relación a este tema hace unas semanas yo les comentaba en otra charla que si hablamos de imbrincación de opresiones una de las referencias que no nos puede faltar tiene su raíz en lo que fue el manifiesto de la colectiva Río Convaya en 1977 de nuevo otra vez estamos ubicadas en la década de 77 en este momento en Estados Unidos esta colectiva era conformada por mujeres afroamericanas de Boston y el nombre es en homenaje a la abolicionista y sufragista afroamericana Harriet Tumont que ella fue esclava por por muchos años y logró escapar y no solo eso sino que después se convirtió en una referente del abolicionismo de la esclavitud y ese nombre de Río Convaya es por una de de las operaciones que ella desarrolló que fue en 1863 si no me equivoco donde liberó a un montón de esclavos y esclavas mediante esa operación entonces bueno esta colectiva de Boston toma el nombre de de esa acción que estuvo dirigida por Harriet Tumont y desde ahí ellas lo que plantean es ya problematizar lo que tiene que ver con la organización social desde la implicación de opresiones no verlo por separado y no verlo este como algo que no tiene que ver con los otros factores bueno en esta misma línea se me había cerrado aquí el programa pero ya ya les veo otra vez en esta línea muchas son las autoras que hacen sus desarrollos o sea podemos nombrar a Angela Davis a Laurence Aldúa a Chela Sandoval a Audrey Lora a Bell Hooks bueno María Lugones que ya la nombré entonces todas ellas van a conformar en esta década un entramado de pensamiento que tiene que ver justamente con colocar estos temas ¿no? ¿y por qué es importante esto? bueno es importante porque lo que ellas están diciendo es no veamos únicamente la desigualdad de clase cuando en realidad tiene total relación con los aspectos de racialidad o de género ¿no? entonces bueno también otra de las autoras para nombrar a otra autora mexicana que sé que hay varias compañeras conectadas de allá otra autora que trabaja estos temas y que lo hace también ya desde la perspectiva de ver la doble opresión o la triple opresión es Marcela Lagarde Marcela Lagarde antropóloga mexicana lo que va a plantear es que y siguiendo los desarrollos de bueno de algunas feministas reconocidas como Flora Tristán Alejandra Colontay ella lo que va a decir siguiendo esa línea es esto primero siguiendo la línea de ellas la doble opresión en relación a género y clase sobre las mujeres pero lo que hace Lagarde también al igual que Mercedes Olivera es tener en cuenta los temas de racialidad e feminicidad y por eso ella va a hablar de triple opresión problematizando todos estos aspectos todo esto que les comento en realidad es para para ver que estos temas han sido centrales a lo largo de la historia y que han estado colocados desde investigadoras latinoamericanas desde hace mucho tiempo también en esto de poder problematizar la imbricación de opresiones podemos ir a lo que bueno a lo que se ha denominado interseccionalidad a mí me gusta siempre hablar primero de imbricación de opresiones porque me parece que es algo que es anterior primero que nada y además más amplio que hablar solo de interseccionalidad y además también el concepto de interseccionalidad cuando ha sido traducido cuando ha ido ahora voy a hablar un poquito de cómo surge pero cuando ha ido a otras latitudes también ha tenido cambios no es lo mismo el concepto original de interseccionalidad que nace desde la abogada afroestadounidense Kimberly Crenson que el concepto de interseccionalidad que luego se trabaja por ejemplo en algunos países de Europa o cómo después el concepto viene a Latinoamérica pero viene ya en otra línea después el concepto aquí se relaciona mucho a políticas públicas y hay bueno el concepto la crítica que se hace desde muchas pensadoras decoloniales es que pierde un poco su potencia cuando viene hacia acá por lo menos la potencia inicial o la potencia conceptual en cómo fue creado y en la idea para contarles rápidamente el concepto surge en 1989 cuando Kimberly Crenson ella quería hacer la discusión del caso legal de Emma de Granfert que ella y otras mujeres trabajaban en trabajaban en la General Motors entonces ahí bueno sucede lo siguiente estas mujeres presentan una demanda a la compañía por discriminación sexista y racial entonces el argumento de General Motors plantea que en realidad la compañía no tiene discriminación ni sexista ni racial porque dentro de su plantel de trabajadores y trabajadoras tenía tanto a hombres afroamericanos como a mujeres ese era el argumento entonces ahí Kimberly lo que planteaba es bueno pero qué pasa con estas mujeres y con la condición particular de estas mujeres y ella lo que va a decir es justamente que lo que hay que mirar es la intersección entre estos dos factores este es el argumento que ella plantea que se lo rebaten en realidad y le dicen que el tribunal lo que le plantea es que bueno que incluso le llegan a decir que si se tomaba en cuenta los dos factores estas mujeres podían estar en una ventaja en comparación a los hombres afroamericanos y a las mujeres claro o sea tantos esos hombres afroamericanos como las mujeres que eran blancas no estaban o sea nunca iban a tener la situación que le pasaba a estas otras mujeres que habían sido que habían tenido pésimas condiciones de trabajo habían sido despedidas y un montón de cosas ¿no? entonces bueno de ahí es que ella crea para poder generar el debate y para tener una herramienta legal el concepto de interseccionalidad es para poder discutir y bueno y pelear digamos por estas mujeres en ese juicio como les decía después el concepto tuvo sus bueno sus movimientos sus cambios y hay muchas críticas que se hacen desde Latinoamérica por ejemplo María Lugones que otra vez la voy a nombrar ella lo que dice es sí está muy bien hablar del concepto de interseccionalidad pero no nos olvidemos de historizar todo lo que vino previo y lo que el concepto es resultado ¿no? y lo que es parte también y ella lo que va a decir es que en el caso de el análisis social más general se necesita justamente pensar no solo a nivel de intersecciones sino a nivel de fusión y a nivel de trama ¿no? ¿por qué? porque en realidad en la vida de las personas bueno o sea son inseparables ¿no? es también lo que desde el feminismo negro se plantea o sea lo que dicen es no nosotras no es que somos más oprimidas porque es una suma de opresiones ¿no? es una opresión distinta que hay que tener en cuenta cuáles son las características internas bueno también en relación a los temas de imbricación de opresiones hay muchas producciones por ejemplo en Brasil Sueli Carneiro Leila González bueno Luisa Bayros algunas dentro de muchas para también nombrar la preocupación y la elaboración teórica de estas mujeres cuando abordaban estas problematizaciones sociales también aquí lo que ellas plantean y me parece súper interesante es una crítica a el concepto de visión sexual del trabajo esta crítica de en realidad va a estar más que nada planteada desde el feminismo negro y muchos de los desarrollos descoloniales o sea tal vez cabe mencionar que la visión sexual del trabajo no es la que genera las desigualdades sexistas entre hombres y mujeres dado que las relaciones sociales no son creadas por el trabajo sino que son las relaciones sociales las que se proyectan las relaciones sociales las que se proyectan a la organización del trabajo y en cómo se dividen las tareas y las actividades acá voy a hacer un paréntesis corto pero que es algo que a nivel de la investigación se está abordando en estos momentos y es tema de debate que tiene que ver con que según varias investigaciones en la época previo a la conquista la organización del trabajo en diversas comunidades indígenas y pueblos indígenas era distinta a cómo después se impuso la bueno la invasión y todo el formato occidental dentro de ellos también en esos momentos ya se estaba desplegando el capitalismo entonces ahí lo que dan cuenta estas investigaciones es que había sí en muchos casos una división de tareas pero esa división de tareas no era asimétrica e incluso en esa división de tareas bueno o sea no era una división tajante o sea como sí podían tener ya años después en Europa muchas de las mujeres que las condiciones bueno Ali comentaba todo lo que fue la producción de Sibia Federici en poder reconstruir la historia de las mujeres en ese momento y lo que pasaron ¿no? cómo se se pasó de bueno de tener determinados saberes conocimientos a luego ser perseguidas a querer colocarlas en el lugar de la reproducción únicamente y así este bueno delimitar cuando en realidad no venían así ¿no? bueno ese es un proceso que se da en Europa ese proceso no es lo que sucedía aquí ¿no? la división del trabajo o la división de tareas para llamarlo de esa manera ya les digo estaba en algunas de las comunidades en algunos de los pueblos en algunas de las civilizaciones pero no tenía las mismas características en relación a sexogénero ¿no? que sí se vivían en Europa y comento esto porque justamente lo que plantean las compañeras investigadoras indígenas es que bueno que en realidad en ese momento con el hecho colonial se perdieron muchas cuestiones que antes ya estaban ganadas ¿no? este y que impactaron en su forma de vida en su organización de vida porque en esos en esos momentos muchas de las mujeres indígenas podían por ejemplo heredar tierras por parte de la línea materna algo que las europeas no podían también podían desarrollar determinados lugares de cargos de poder por llamar de alguna manera tampoco se podía las relaciones a nivel afectivas a nivel matrimonial aunque no se llamaba de esa manera bueno también tenían otras características algo que para las europeas estaba bueno tenían el tutelaje no tenían acceso a propiedad y un montón de restricciones a nivel de acceso a conocimiento etcétera entonces bueno con esto por supuesto que es un resumen y una síntesis enorme pero cuando cuando llega la invasión se da también esta invasión la invasión a nivel de las formas de ser y estar en el mundo a nivel de las relaciones a nivel de ubicar el trabajo y las tareas según tan profundamente marcado a nivel de el trabajo en relación al sexo y al género entonces eso me parece importante para poder remarcar que la organización no siempre ha sido así o sea tanto el capitalismo como el patriarcado son procesos históricos y son procesos históricos relacionales y que son también diferentes según el tiempo y el territorio en cómo se han desplegado y cómo se han desarrollado y me parece interesante también que lo pensemos así porque si pensamos que son procesos que son ahistóricos es como que no se pueden modificar que no se pueden cambiar y en realidad no lo que se plantea es justamente que han existido y existen actualmente más allá que el sistema capitalista es el hegemónico otras formas de comprender la vida y de organización social y económica de la vida entonces bueno cierro ese paréntesis que fue un paréntesis enorme y para ir terminando y poder pasar a a la otra parte bueno comentarles que la crítica a la división sexual de trabajo que se hace desde el feminismo negro y el feminismo descolonial básicamente lo que plantea es bueno pero a ver de qué división sexual de trabajo estamos hablando ¿no? y esto ¿por qué? esto porque bueno este desde desde yo me produjo en su discurso de acaso no soy una mujer ¿no? pasando por un montón de aportes y de acciones de diferentes mujeres lo que se plantea es bueno pero acá hay mujeres que hemos trabajado toda la vida ¿no? entonces ¿cómo es eso de que ahora por ejemplo lo que se planteaba hace un tiempo de que recién en el siglo XX se había accedido al trabajo bueno sí es cierto se accedió a determinados trabajos en el correr del siglo XX muchos de ellos por ejemplo que tienen que ver con la formación universitaria la formación universitaria comienza accesible para las mujeres a fines del XIX y en todo lo que fue el desarrollo del XX y se incrementó por supuesto a mitad del siglo y se profundizó mucho más a fines del siglo XX pero eso es otro tema entonces lo que dicen es bueno no estamos de acuerdo del todo con el concepto de división sexual del trabajo y además no solo van a plantear eso sino que lo que también van a plantear es que ellas ¿no? y acá me refiero a las mujeres que estuvieron trabajando en las plantaciones y que vienen de historias de esclavitud ellas encontraban en el trabajo reproductivo en el trabajo dentro de la familia un proceso de humanización y esto me parece súper interesante porque claro o sea da un giro a ciertas problematizaciones que se hacen desde algunas líneas del feminismo y lo que coloca arriba de la mesa es bueno pero veamos que no todas atravesamos las mismas situaciones ni venimos de los mismos recorridos genealógicos ¿no? entonces ellas dicen claro o sea las tareas que abordaban de trabajo reproductivo era algo que en su caso las defendían ¿no? porque entendían que les generaba humanización para lo que eran las situaciones de ellas de precariedad y explotación ¿no? bueno yo dejaría por acá para que podamos pasar a la siguiente parte bueno muchas gracias compañeras este muchas gracias por la densidad conceptual desde vuestras lecturas feministas que un poco ampliaban estas dos grandes líneas que en su momento podríamos decir fueron el trabajo productivo y reproductivo y la división sexual del trabajo pero bueno presentadas así con tanta precisión y tanto detalle además de agradecer por por los ejemplos y demás quiero quiero aprovechar para para saludar a las compañeras de CABA y de Argentina que están presentes en a través de YouTube y y bueno y pasar entonces ahora a a la discusión que van a retomar muchas de las cuestiones planteadas adelante no sé quién va a comenzar comienzo yo no bueno espero que no estén muy cansadas porque la idea ahora era hacerle un poco tomar todo esta bodoque que les tiramos arriba de cosas que más o menos que además también las hemos pensado mucho en diálogo y en conjunto con con Mariana y comentarles algunas de las cosas que estamos trabajando en mi caso en concreto a mí a veces me gusta como bueno juguemos un poco a que el circuito amplio de trabajo este que yo les hablé no existe a que la implicación de opresión es la que les habló Noe no existe discutamosla así no no tiene nada que ver por un lado la clase por otro la raza por otro género no tiene nada que ver no se tocan y a su vez la esfera del trabajo reproductivo no se toca con la esfera del trabajo productivo nada lo que me parece interesante es ver a qué nos podría llevar en algunos casos concretos sostener esa mirada yo lo voy a anclar en las cosas que tengo trabajando que tienen que ver con ruralidad y bueno la primera de ellas voy a intentar no estenderme mucho la primera de ellas tiene que ver con la producción agropecuaria familiar justo acá en Zoom veo a Vale Pereira con la que estuvimos hablando hace poco de algo en relación a esto la producción agropecuaria familiar es decir cuando convive la unidad productiva con la unidad reproductiva estoy mirándolo así como en términos bien duros cuando nosotras miramos nos acercamos a intentar comprender muchas veces nos encontramos con que es muy difícil separar dónde empieza el trabajo y dónde termina si pensamos el trabajo solamente como lo productivo lo que es remunerado y esto que pasa a nivel de la producción agropecuaria familiar puede pasar en otras organizaciones del trabajo podría pasar no sé en un comercio que esté en la casa de una familia o sea pensémoslo intentemos pensar ejemplos qué límites tiene para esto quería contarles un ejemplo una anécdota que me pasó hace varios años ya estábamos trabajando con una cooperativa en Fraile Muerto con una cooperativa de mujeres que la mayoría eran productoras familiares cooperativa de mujeres tejedoras tejido que lo hacían además de otro montón de tareas que hacían en ese momento estábamos con la unidad de estudios cooperativos de extensión y uno de los problemas era ponerle precio a las cosas que hacían entonces en un momento estábamos haciendo una dinámica bueno a ver cómo intentar y había una de ellas que era una mujer que 50 y largos pero que se hacía que tenía se hacía cargo de dos de sus nietas de lunes a viernes estaban con ella más las tareas de productora familiar más las tareas etcétera que tenía y ella estaba encargada de lavar la lana llegaba la lana sucia y ella la tenía que lavar entonces bueno la pregunta es cuánto te lleva a lavar por ejemplo un kilo de lana y la respuesta fue y yo qué sé no sé pongo la lana a lavar despierto las chiquilinas hago el desayuno llego a la escuela vuelvo le cambio el agua a la lana hago no sé qué le doy poder comer a los bichos era imposible desencajarlo y a mí lo que me pareció como como me quedó como aprendizaje era esta cómo no cuajaba esta visión y lo difícil que era intentar como a forcep meter una dureza de pensar ah bueno este es el trabajo acá empieza un trabajo acá termina otro cuando en realidad había como toda una amalgama que en realidad transitaba fluidamente de un tipo de trabajo a otro eso como un ejemplo otro ejemplo que les quería poner que también tiene que ver con el mundo rural pero en el caso de trabajadoras asalariadas rurales de la agroindustria ya no estamos hablando de producción familiar estamos hablando de trabajadoras asalariadas concretamente con el grupo de investigación sobre las igualdades en el medio rural que hemos trabajado con cadenas globales de valor es decir aquellas producciones que se estructuran en distintas fases como la producción citrícola la lechera la agricultura tanto en la fase rural agraria digamos como en la industrialización que tiene muchas veces el destino de exportación y otro poco para mercadilitar acá nosotros venimos encontrando algo que es una tendencia global a la precarización de la mano de obra de algunos componentes de ese trabajo por ejemplo la cosecha esto que pasa acá en Uruguay pasa en la región pasa en América Latina y pasa en el mundo esta posibilidad de tercerizar ese trabajo que es afral porque la cosecha no es todo el año es un periodo concreto donde hay que cosechar la fruta por ejemplo la naranja con ese ejemplo es en un momento entonces bueno son trabajadoras afrales y ha habido un corrimiento y esto es un claramente para mantener digamos a bajo costo la remuneración de la fuerza de trabajo que sabemos que es un factor que el capital utiliza para mantener para aumentar su tasa de ganancia la incorporación de mujeres en este tipo de trabajos muchas veces precarizados zafrales mujeres inmigrantes también que también tiene que ver con los circuitos migratorios en general pero bueno esta tendencia si nosotras volviéramos a esta mirada donde nada tiene que ver con nada y no hay trabajo en relación de trabajo productivo y reproductivo ni hay imbricación de opresiones por ejemplo cuando vamos a mirar dónde están estas mujeres vemos que en la fase rural están en la cosecha es decir en las tareas más precarizadas y también en la fase industrial están también en las tareas más rutinarias repetitivas y precarizadas y podríamos decir bueno están ahí porque están menos calificadas y podríamos ya está quedarnos gelizo ahora a lo que nos invita esta mirada feminista es a preguntarnos bueno pero por qué las mujeres están menos calificadas qué tipo de mujeres dónde son esas mujeres qué territorios habitan qué color de piel tienen de qué experiencias vienen por qué ingresan esos trabajos entonces como poder ver ahí cómo se entretejen estas desigualdades y lo otro que también sucede es esto de las mujeres en empleos de menor cantidad de horas de medio tiempo o con turnos cortados entonces ahí muchas veces lo que aparece es no pero las mujeres eligen esos trabajos son ellas las que eligen esos trabajos de corto tiempo nos podemos quedar ahí punto ahora desde una mirada feminista le damos una vueltita más y nos encontramos que muchas veces esas mujeres son jefas de hogar o sea que tienen a cargo enteramente sin otro adulto sin otra persona adulta la crianza de sus hijos e hijas y en realidad ahí lo que encontramos también es que lo que hay ahí es como una suerte de aprovechamiento si bien la realización del trabajo no pregunta en qué condiciones está aprovecha esa desigualdad en la que se insertan esas mujeres justamente para que sean ellas las que estén ocupando esos puestos y ahí quería poner un ejemplo yo sé que ha estado estos días en la prensa por lo menos una situación con un contratista salteño que además es diputado supongo que lo habrán escuchado el contratismo en realidad es que la empresa madre no es la que se encarga de contratar a los trabajadores safralizados sino que intermedia a alguien que es quien hace quien selecciona esas cuadrillas digo planteo esto como para aprovechar aclarar algunas cosas de esto que ha estado en boga en debate justamente es también una situación con un contratista nosotros estábamos investigando esto como aumentaba esto nos pasó en el creo que en el 2018 o 2019 no me acuerdo 2018 antes de la pandemia mundo prepandémico estábamos haciendo trabajo de campo en salto y le preguntamos a un contratista en una entrevista por qué consideraba o estábamos discutiendo esto de bueno cómo han aumentado cómo empiezan a aparecer más mujeres en la cosecha y por qué y el contratista nos responde algo súper interesante nos dice lo que pasa con las mujeres es que las mujeres no faltan las mujeres vienen a trabajar son buenas trabajadoras porque y esto se da porque atrás de las mujeres está la familia las mujeres no pueden faltar porque tienen que hacerse cargo de sus hijos e hijas porque antes de empezar el trabajo safral de la cosecha ya arreglaron con quién van a dejar a los chiquilines entonces acá vemos esto nuevamente como la organización del trabajo de alguna manera aprovecha sinérgicamente estas desigualdades porque que una mujer crie sola es que hay un varón uno o más pero por lo menos un varón que no está ejerciendo sus responsabilidades paternas y es la mujer la que queda al frente de esa tarea y cómo bueno eso la hace ser una trabajadora más en teoría más eficaz también podríamos discutirle bueno la radicalidad de cuando esas trabajadoras toman otro tipo de acciones y el potencial político que tienen pero bueno dejemos hasta ahí la anécdota porque me parece súper como transparente en esto que decíamos de bueno cómo hay desigualdades que se estructuran a nivel social y que de alguna manera se aprovechan significativamente en el espacio de trabajo dos más y seguimos otro tercer ejemplo tiene que ver con esto con la crisis social y económica y los modos en los que se precariza la vida cuando estamos en situaciones de crisis como la actual y cuando se empieza a dar esto que hablamos de la precarización de la vida lo que empieza a suceder es que cada vez es más difícil garantizar la reproducción de la vida y esa dificultad para garantizar la reproducción de la vida hace que en muchos casos aparezca un mecanismo que hay dos autoras argentinas Lucy Caballero y Verónica Gao que lo estudian muy bien que es la feminización de la deuda perdonen un segundo que tengo un gato que me está genando algunos problemas disculpen estaba haciendo un ruidaje disculpen retomo la deuda Lucy Caballero y Verónica Gao trabajan bastante sobre la deuda pero le dan un enclave feminista me parece súper interesante porque ellas lo que estudian es como la deuda pasa a ser un mecanismo de gestión de la crisis frente a la vida que se precariza donde el trabajo no alcanza para reproducir la vida toda la posibilidad de endeudarse pasa a ser lo que sostiene lo que nos sostiene el sistema entonces lo que investigan estas autoras que para mí es súper interesante es como esa deuda la contraen mucho más las mujeres y es una deuda para sostener cosas básicas de la vida comprarle championes a los gurises para arrancar la escuela no sé se rompió les cuento mi escena temida en la vida doméstica es que se me rompa el lavarropa ¿no? bueno se rompió el lavarropa ¿qué hacer con esas cosas? ¿no? deuda para comprar comida para pagar con la tarjeta la deuda del supermercado no sé cuando la deuda empieza a tallar y es algo que fácilmente podemos ver desde una mirada no feminista podemos ni siquiera considerar que en qué posición quedan esos trabajadores y trabajadoras sobre todo trabajadoras ¿no? porque estamos hablando de cómo recae en forma desigual cómo quedan esas trabajadoras y qué condiciones quedan para ingresar o para mantenerse en el mundo el trabajo productivo asalariado etcétera ¿no? entonces me parece como súper interesante y por último un último punto que tiene que ver con cómo la violencia y el acoso sexual la violencia de género la violencia machista y la violencia sexual atraviesa los distintos tipos de organización del trabajo como una violencia estructural de la sociedad y también gestiona los modos de relación laboral entonces acá estoy pensando desde esta violencia que se produce y se vive desde una fábrica hasta una oficina a la universidad a un supermercado o sea en todos lados está esta violencia machista y cómo puede ser deliberadamente aprovechada y hay y como muchas veces vemos de repente no sé un capataz varón con una cuadrilla de mujeres y las situaciones que allí se da o o sea deliberadamente generada o de algún modo aprovechada que es como mecanismo un poco esto que decía Noe que trabaja muy bien Federici es el mecanismo de domesticación de las mujeres ¿no? en el espacio público bueno como ubicate ¿no? como nos ubicamos y bueno y esto me parece en realidad como muy difícil a veces también de denunciar porque o sea difícil y complicado ¿no? por las implicaciones que tiene por cómo nos atraviesa pero también particularmente difícil de ser puesto en palabras porque muchas veces cuando aparecen estas situaciones cuando toman estado público lo que sucede generalmente es lo mismo que pasa con los suicidios las violaciones y demás o la cosa callejera la mirada fácilmente queda puesta sobre esa mujer que fue violentada o que fue acosada y muy pocas veces rápidamente nos perdemos y se torna opaco el visualizar cómo esta violencia media las relaciones y produce efectos ¿no? en el mundo del trabajo también entonces bueno quería como abrir esto y bueno le doy paso a Noe a esta segunda parte temas de discusiones a partir de nuestro trabajo concreto dejo por ahí bien bueno voy a retomar también con este último tema pero más específicamente para lo que son las condiciones de trabajo en los espacios de producción de conocimiento y esto que mencionaba Alicia en el último punto que desarrolló bueno es algo que desde hace ya unos años se ha comenzado a a denunciar se ha comenzado a plantear incluso marcó un un hito por llamar de alguna manera bien importante cuando varias científicas este publicaron una editorial en la revista Science dando cuenta de diferentes situaciones de abuso de acoso y de violencia que estaban sucediendo en los espacios de producción de conocimiento y cómo eso impactaba en las trayectorias académicas en continuar avanzando o tener que abandonar o tener que disminuir el trabajo o cambiarse etcétera entonces me parece un elemento importante y que es ahora en este bueno en estos últimos años que se ha colocado más en el espacio público como algo que sucede y como algo que incide en las trayectorias por ejemplo en el caso de de las trabajadoras a nivel de producción de conocimiento es decir mujeres que trabajan en la universidad o en diferentes institutos de investigación sucede algo que para los casos tanto de de Uruguay por ejemplo la Udelar o para Argentina en el caso de la UBA que es el efecto tijera y esto en realidad sucede bueno en la mayoría de los lugares pero voy a hablar de estos dos casos que son los que he estado investigando y este ese efecto tijera tiene características muy similares tanto en la UBA como en el deudelar se dan determinado momento que tiene que ver con bueno con un momento de por ejemplo aquí en lo que refiere a a lo que podemos ubicar al grado 3 a lo que podemos ubicar a un nivel como de de grado medio y en Argentina lo mismo con la configuración que tiene el formato allí entonces lo que se plantea y la preocupación es bueno qué es lo que sucede qué es lo que sucede y por qué se genera este efecto tijera en estos lugares de trabajo cuando en realidad es cierto que ya algo les comentaba antes es cierto que las mujeres acceden a los estudios universitarios y por ende también al desarrollo en espacios de producción de conocimiento y en ciencia a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX y después a mediados del siglo XX se da un incremento mucho más profundo que tiene sus razones de ser de por qué que se genera y en las últimas décadas en los 80 y 90 eso aumentó mucho más entonces algunos planteos hablan de este proceso que se ha dado es un proceso histórico y que ha sucedido en la mayoría de universidades occidentales eso está investigado en muchos casos se lo ha dado en llamar la feminización de la matrícula universitaria yo no estoy de acuerdo en realidad con ese término por eso cuando lo uso en realidad siempre lo uso entre comillas porque no es una feminización sino que es un aumento de la matrícula porque después en estos espacios se continúan reproduciendo lógicas patriarcales y desigualdades y eso ¿cómo lo vemos? bueno lo vemos en parte en lo que les mencionaba del efecto tijera y lo vemos en otras condiciones de trabajo este efecto tijera además lo que da cuenta es que en los grados base o sea en los grados de o sea en el caso nuestro en los grados 1 y 2 pero bueno el similar digamos en Argentina en algo lo que sucede es que esos cargos obviamente son en la amplia mayoría ocupados por mujeres pero además también es el porcentaje mayor de cuerpo trabajador académico o sea las universidades particularmente de la UDELAR y la UBA voy a hablar de la UDELAR en este caso su cuerpo docente en porcentaje es mayor a nivel de grados 1 y grados 2 para poner por ejemplo que supera los grados 3, 4 y 5 qué pasa ahí en esos grados que son grados más precarios y las condiciones de trabajo son peores en esos grados la mayoría son mujeres y esto incluso bueno sucede también en los lugares donde o en las facultades donde también hay una mayoría de mujeres pero esto sucede y ese efecto cuando pasamos después de los grados 3 a los grados 4 y grados 5 se genera este efecto que los varones pasan a ser mayoría en esos cargos cargos que bueno que tienen responsabilidad de dirigir proyectos de dirigir investigaciones y un montón de características que tienen que ver con esos cargos que son mejores y que son mejores condiciones de trabajo entonces bueno esas son algunas de las características del efecto tijera pero ¿por qué se genera este efecto tijera? bueno en parte lo que se ha bueno confirmado por diversas investigaciones es que por un lado incide en eso además de la conformación social eso es un primer punto de las estructuras sociales de los estereotipos de género que imperan a nivel social además de todo eso que da el marco también lo que sucede es que bueno ahí hay determinadas desigualdades a nivel del género que se traducen en que las condiciones después sean con en condiciones no adecuadas y esto bueno tienen diferentes manifestaciones en estas hipótesis que les comentaba y en esto que se ha confirmado y que se ha según las investigaciones una de las posibles causas del efecto tijera tiene que ver con la edad reproductiva y esto ¿por qué? porque bueno el problema aquí no es la maternidad en sí misma sino que tiene que ver con la falta de responsabilidad institucional tiene que ver con la falta de medidas adecuadas más allá de que en los últimos tiempos se han realizado varias medidas como licencias extensiones de plazo etcétera pero eso no es suficiente falta igualmente una reflexión profunda sobre este punto y una reflexión también que pueda después traducirse en acciones por supuesto que después también juegan cuestiones en relación a las redes a la corresponsabilidad etcétera pero bueno uno de los factores tiene que ver con eso que ya les digo o sea no es la maternidad en sí misma y la coincidencia digamos con lo que se dice es que justo hay una coincidencia con la edad reproductiva y lo que sería la mejor etapa productiva lo que refiere a lo académico lo digo entre comillas porque bueno pero en realidad el problema no es eso sino que no son las mejores condiciones o las más adecuadas para poder acompasar esa etapa de la vida tan importante que tiene que ver con también la reproducción ese es uno de los factores pero después por supuesto como mencionaba al inicio otro de los factores que también se está corroborando que incide son las situaciones de violencia de acoso que atraviesan a nivel social y que en los espacios de producción de conocimiento también no son ajenos a estas lógicas y eso también influye en ese efecto entonces bueno eso para comentarles rápidamente algunas características en relación a a estos temas hay mucho para para comentar en relación con eso pero ya estamos bastante pasadas de tiempo entonces me gustaría ahora mencionar algunas de las cuestiones que ya entrando a lo que sería el último punto algunas de las situaciones que se están viviendo en este momento algunas de las situaciones que atravesamos a nivel social y algunas de las bueno y que la pandemia ha evidenciado o profundizado más y eso bueno tiene que ver por ejemplo ayer conversábamos con con varias compañeras profesoras maestras y varias compañeras trabajadoras de la educación otras docentes universitarias sobre cómo se está viviendo actualmente y lo que implica por ejemplo en el caso de la educación el teletrabajo lo que implica bueno cómo ha sido el cambio en este momento además de la condición de la pandemia y lo que todo lo que conlleva entonces ahí hay algunos aspectos que es necesario considerar por un lado bueno la sobrecarga de trabajo que cae sobre las mujeres que cae dentro del hogar donde hay un desdibujamiento de límites que bueno que ese desdibujamiento no sólo refiere a un desdibujamiento de límites horarios donde las mujeres o digamos siempre tienen que estar con la disposición para poder responder para poder no sé trabajar o lo que sea sino que también hay un desdibujamiento de límites en relación a lo público y lo privado o sea cómo el espacio público pasa a ser parte de lo privado y cómo lo privado se expande hacia lo público o sea ahora la mayoría de nosotras estamos en nuestras casas entonces bueno por supuesto que además también el contexto es un contexto de profundización de desigualdades y de precarizaciones yendo más para la amplitud social del tema ni que hablar el nivel de cómo ha afectado el nivel de desempleo y cómo ha impactado en las condiciones de trabajo no solo a nivel de teletrabajo sino de otros espacios o sea por los cuidados y por las medidas que se ha bueno que se han generado entonces bueno ahí ya me fui hacia el último punto paso la palabra a Ali yo le voy a pasar la palabra a Mariano en realidad a ver ahí si en su calidad como maestra de ceremonia si hay algo que quiera rescatar si yo no le paso la palabra a nadie por ahora perfecto este bueno de nuevo de nuevo agradecer este tramo este tanto más jugoso que los anteriores y la verdad que muchísimas gracias no quizás este recordar que está abierto el espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer tanto por el Zoom como por el canal de YouTube este de todas maneras yo quisiera compartir algunas algunas algún comentario y sobre todo dos también disparadores digamos para para la discusión hay muchos comentarios muchos comentarios que que bueno que están agradeciendo la 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 conversa que ustedes están llevando a cabo digamos como una una serie de adhesiones digamos a lo que están planteando digámoslo así elogios etcétera etcétera que son muy muy bonitos de leer este una una sí un comentario de una compañera argentina que digamos lo planteabas Noe pero está bueno también reproducirlo plantea que esta pirámide en donde en la base nos encontramos más las mujeres con contrataciones precarias también sucede en la Argentina en el sector de ciencia y tecnología por ejemplo en el CONICET seguramente desde distintos lugares de América Latina es un poco la misma situación eso por un lado después tiro por el momento dos disparadores digamos uno que tiene que ver que plantea y ustedes han tomado ya han tomado parte de lo que de lo que aquí se dice dice me gustaría proponer el ejercicio de pensar y describir el mundo alternativo al cual se hace referencia describir ese mundo que sería el ideal cómo sería este sistema económico qué sociedades e ideologías habría los modos de relacionamiento vida trabajo remunerado lo tiro más que más que capaz que para para este no tanto para que puedan esplayarse porque tendríamos que seguir mañana de mañana en el caso nuestro pero me parece que está bueno como disparador otra pregunta que tiene que ver que de alguna manera también sobre todo en este último tramo que proponían que tiene que ver un poco con cómo pensar también desde los feminismos la relación entre extractivismo y la pandemia interesante interesante puesta y y otro quiero leer otro comentario porque porque me parece también muy bonito dice muy profundo y preciso análisis que me va a llevar un capítulo de tesis gracias compañeras bueno en virtud un poco de la hora este capaz que si quieren tirar alguna cosita por favor sean breves digamos este como para cerrar y nada ya desde ya bueno en mi caso abrazarlas y agradecerles nuevamente muchas gracias muchas gracias Ali no sé si querés comenzar bueno este sigo entonces en relación al comentario de conicel sí totalmente es así tal cual también estuve analizando los datos de conicel y los de el SNI de de Uruguay el Sistema Nacional de Investigadores y bueno y ahí tal cual o sea la pirámide y la base está bueno distribuida mayormente a nivel de porcentaje en mujeres y después los grados superiores son mayormente de de varones eso es algo que se ha mantenido en los últimos años así que sí totalmente el comentario de la compañera de Argentina totalmente de acuerdo en relación a lo que nos planteaban de me gustaría proponer el ejercicio de pensar decían de pensar un mundo alternativo al cual se hace referencia yo creo que tenemos muchas referencias a donde podemos podemos ir para poder imaginar ese mundo alternativo pero no solo imaginar yo creo que el ejercicio es en una praxis continua que sí que debemos imaginar esas otras nuevas formas pero en ese ejercicio de praxis política creo que también es fundamental tener una memoria y en este caso yo diría una memoria radical a nivel genealógico de poder observar de poder retomar muchas experiencias que se dan o que se han dado a nivel de la historia hoy rápidamente es muchísima información pero intenté dar un esbozo de que en realidad hay otras formas que se han dado a nivel de la organización social y que incluso actualmente hay otras formas de organización social en latinoamérica en diferentes comunidades indígenas en otras formas de comprender la organización eso tenemos que verlo eso tenemos que verlo porque nos dan pautas o sea que no quiere decir en realidad hacer copias ni nada o sea pero lo que quiere decir es mirar esas experiencias para poder desde ahí desplegar otras propuestas o sea rescatar esas experiencias que están dentro de nuestra historia y que han sido negadas o sea no solo han sido negadas de la historia han sido negadas también a nivel de de las que existen actualmente porque lo hegemónico es otra cosa entonces me parece que por un lado es eso es poder tener esta memoria radical a nivel genealógico para rescatar estas estas historias nuestras negadas estas experiencias y en función de eso poder imaginar nuevos horizontes pero creo que en ese imaginar nuevos horizontes es algo que también es actual no es algo que lo piense como un como un proyecto futuro porque a veces está bien las grandes ideas son muy buenas y las necesitamos como para que esas ideas fuerzas que nos guíen pero lo que necesitamos es en la práctica ir cambiando las relaciones y la forma en cómo nos organizamos y eso es ahora eso es ahora entonces creo que ese ejercicio de pensar esa alternativa está también en en este momento y en poder este colectivamente pensar cuáles son esos esos horizontes no sé Alice si querés hacer un comentario si quiero voy a ser breve la relación entre activismo y pandemia si y podríamos tal cual hasta mañana discutiendo esto pero si no quiero dejar de decir que hay aportes para mí fundamentales desde la ecología política en la ecología política latinoamericana desde la ecología política feminista y desde los ecofeminismos que han planteado la relación la íntima relación entre el extractivismo y estas afectaciones climáticas sanitarias y de diversa índole y lo quiero decir porque me parece que más allá que podamos profundizar en otro momento sobre esto si hay algo que me parece que tenemos que poner el centro o por lo menos estar atentas y poner el ojo en qué tipo de trabajos crean qué tipo de ofertas de desarrollo se nos plantean porque muchas veces aparecen vías únicas de desarrollo como de superación esta mirada solo centrada en determinado tipo de economía aparecen soluciones digamos que proponen ofertas de desarrollo que van en un único sentido que proponen trabajo en un único sentido y que deniegan o invisibilizan estos otros costos que puede tener este impacto tan nocivo sobre el ambiente y sobre nuestro entorno ejemplo cortito los efectos en la otra vuelta también lo conversamos con algunas compañías del programa hace unos años plantear los efectos negativos del agronegocio sobre el ambiente era muy raro y muy difícil de comprender creo que ahora si pensamos en los impactos las externalidades negativas del agronegocio los impactos negativos en Uruguay si hablamos de las cianobacterias si pensamos el impacto en la calidad del agua rápidamente podemos empezar a ubicar estos otros efectos entonces como para ahí empezar a trazar líneas de continuidad que no son cosas que estén desencajadas que tienen su poder y por último con esta pregunta que me gustó mucho de imaginar cómo sería coincido plenamente con Noe que Noe es como una apuesta o que estoy que hacerlo ahora que este sueño hay que empezar a construirlo ahora sí creo que hay una necesidad como de insisto poner la vida en el centro pero radicalmente no discursivamente nada más sino desencajar en el sistema pensar qué cosas podemos desmercantilizar de nuestro sistema y gestionar y construir de otros modos y pensando ahí en qué sistemas cómo hacemos para satisfacer necesidades colectivas necesidades vitales de reproducción de vida digna para todos y todas y qué nos garantiza y de qué modo lo podemos hacer entonces creo que ejemplos muy concretos como nada el primero que se me viene a la cabeza pero cómo compramos alimentos cómo accedemos a los alimentos si accedemos a los alimentos por un supermercado o por un sistema de compras colectivas solidario como por ejemplo el mercado popular de subsistencias u otros que hay me parece que son desencajes también para pensar estos otros modos ¿no? de pensar de otros modos también acá me parece que se juegan escalas como que no es solamente pensar en una escala es un juego digamos de poder movernos y recrear distintas escalas pero pensando que no es una lucha para para ganar digamos en un sistema algo que va a llegar el día después de la revolución sino que es un cambio digamos que tenemos que empezar a construir en este mundo concreto en el que en este mundo concreto y pandémico en el que habitamos actualmente creo que por ahí bueno buenísimo han llegado siguen llegando felicitaciones muchos mensajes de eso de adhesión de darle las gracias por el compartir etcétera etcétera así que nada creo que queda agradecer a todas las compañeras los compañeros los compañeros que les digo que en el número de decenas se han puesto en contacto han podido participar de esto y si ustedes consideran conveniente estaríamos cerrando por aquí perfecto sí agradecer también agradecer bueno la moderadora que ha coordinado la actividad Mariana muchas gracias y muchas gracias a a todas las personas que nos acompañaron en Zoom y en YouTube a las compañeras y a los compañeros y bueno y enviarles un abrazo bueno por mi parte también muchas gracias a todas todos a todes y bueno espero que nos reencontremos también para seguir muchas gracias bueno es ahora entonces gracias gracias Gracias.